Tras la visita de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, Seculta, del Estado, Adrián Aguilar Escobar, y del titular de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, en donde acordaron reactivar la parte turística y comercial de la región, se realizará el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre el primer encuentro de cocineras y cocineros tradicionales del Papaloapan. El director de Educación, Cultura y Deporte, Guillermo Guardado Campa, señaló que la Seculta les informó que son cerca de 15 personas las que ya confirmaron su participación. A nivel estandar en la ciudad de Oaxaca, y por la gestoría que hizo el presidente municipal, contador público, Fernando Bautista de Ávila, y el acercamiento que ha tenido con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, se conviven en realizarlo aquí. Hoy, ellos son los responsables de realizar el evento, con la coagulancia y con el apoyo del gobierno municipal, de tal forma que este será el primer encuentro. Sin embargo, nos informan que es probable que no solamente sean cocineros de la región, sino que también hay gente, hay cocineros del resto del Estado que quieren participar. Hoy, a medio día, se tendrá la reunión de logística para determinar los espacios, va a ser la Casa de la Cultura. Es el primer encuentro, y vamos a ver cuántas personas, cuántos cocineros y cocineras de la región hay, y cuántos también. Nos decía la Secretaría de Cultura que el interés está porque quieren estar en tus proyectos, quieren venir acá a los cocineros, y esto lo hace la Secretaría de Cultura como un apoyo a ellos, y con la intención de que esos platillos que nosotros conocemos como de elaboración tradicional, los conozca la gente, y al conocerlos también no dejen que esos se pierdan. La Secretaría de Cocineras se realiza únicamente en la capital del Estado, en donde decenas de personas, en su mayoría mujeres, de las diversas regiones participaban, con la finalidad de mostrar los platillos, y ahora lo hacen en Tuxepet, para reactivar la parte turística en la región, en donde, además de este encuentro de cocineras y cocineros, van a realizar otras actividades más. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.